Conocido el ritmo de los cambios y los ciclos has ganado Has llegado al infinito Vistos los efectos superados los complejos Has volado, hemos tocado el universo Hay un vendaval que no pa' esperar Hay un sol gigante para todos Hay un arte luz en la oscuridad Hay presente diferente para aquellos que lo quieran Vas a besarme, vas a ganarme Electrizarme, vas a gritarlo a viva voz Voy a sentirlo desde el inicio Vas a velarme, vas a enseñarme un pozo dos Conciliado el sueño, maquillados los incesos que has quemado Recordando un día perfecto Detenido el tiempo, controlado ya el momento Has flotado, has tocado el universo Hay un vendaval que no va a esperar Hay un sol flipante para todos Hay un lab de luz en la oscuridad Hay un presente diferente para aquellos que lo quieren Vas a besarme, vas a besarme, vas a ganarme Electrizarme, vas a gritarlo a viva voz Voy a sentirlo desde el inicio Vas a bailarme, vas a enseñarme un pozo dos Y volar a un mundo exterior Comenzar en un lugar mejor Sonreírle todo y recibir el verano del amor Y mirar al ángel de posar Sobrele no solo si es verdad Sonreírle todo y compartir Lo último que es saber por hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al futuro Que mandamos al infierno La noche eterna envuelve la ciudad ¡Suscríbete al canal! Con la luz de cada amanecer Con la voz que guía al mundo Hay un dolor animal Que no se puede ver ni tocar Y acercarse es peligroso ¡Suscríbete al canal! Una ciudad de cristal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la luz de cada amanecer Con la luz de cada amanecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde esperas? ¿Dónde espero? Tú me odias, yo me quedo Gritaremos, pensaremos Tú me quieres, yo te hielo ¿Dónde paras? Yo me quedo Tú me gritas, yo te espero Cantaremos, brindaremos Tú me quieres, yo te hielo ¿Dónde esperas? ¿Dónde espero? Tú me odias, yo me quedo Gritaremos, pensaremos Tú me quieres, yo te hielo ¿Dónde paras? Yo me quedo Tú me gritas, yo te espero Cantaremos, brindaremos Tú me quieres, yo te hielo ¿Dónde paras? ¿Dónde paras? ¿Dónde paras? ¿Dónde paras? Contra el primero que me roce Lo de mirarnos está muy bien, pero yo quiero que me toques Esta tensión acumulada está llevándome hasta el límite Y no hay razón que me convenzas, pues de locos no es tan similar Pensé que todo era un castigo Por empeñarme en dialogar Y reaccionar como un mendigo Buscando algo de lealtad Será mejor dejarlo claro Decirnos toda la verdad Sé que tu intención es buena Pero hay miles que lo harán bien mejor Acomodándose y perdón Si al final soy tan claro Sé que hemos tenido mucho más Y hemos venido a jugar Pero sentirse que no Solo es cuestión de tanto Voy a enseñarte Cómo rendirte justo en medio de la noche Y a separarme Para dejarte con las ganas y largarme Pensé que todo era una broma Me lo tomé con precaución Pasaron días, meses, años Me convertí en un gladiador Muerto de miedo y mucho frío Frente a la bestia Frente a la bestia más fe Sé que tu intención es buena Pero hay miles que lo harán bien mejor Pero sentirse que no Solo es cuestión de tanto Estás detrás del tiempo Estás detrás del tiempo Estás detrás de un nivel Estás perdiendo el sueño Estás haciéndote mayor Estás agonizando Estás gritando y no lo ves Estás cortando el aire Estás diciéndome adiós Sé que tu intención es buena Pero hay miles que lo harían mejor Acomodándose y perdón Si al final soy temblaro Sé que hemos tenido mucho más Y hemos venido a juntar Pero sentirse que no Solo es cuestión de tanto Recuerdo el viento bailando con tu pelo y los dos Mirándonos Mirándonos Buscándonos Desenredando Los vértices Cambiar la unidad De infinitos a centímetros ¡Oh! 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 Recuerdo el hielo fundiéndose Recuerdo nacer Y de todos Y de todos los colores ¡Oh! 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 Y de todos los colores Entre la corriente de gente Sálvame De una vida inofensiva De una vida inofensiva Rodeados De almas vacías De cuerpos llenos De almas vacías ¡Oh! Cuando crezca alrededor La flor del silencio Es la señal Que nos guía Para hacer poesía Con los días Para hacer poesía Con los días ¡Oh! Rescuéntame Entre la corriente de gente Y sálvame De una vida inofensiva Rodeados De almas vacías De almas vacías